Buenos días, soy la madre de Nicole Morillo Duarte. Miren cómo la tengo mi niña. Y estoy pidiendo ayuda para ella, para hacerle todo ese estudio a la niña. Que en verdad lo necesita ella, que eso es estudio. Miren cómo ella está. Y no sé muy bien todo lo que ella tiene. La tengo aquí en el hospital de Fantino. La tengo interna ahora, porque tiene mucha fiebre, no se le quiere quitar. Y tiene como bronconomía. Quiero que por favor, ustedes me ayuden como ustedes puedan. Estoy desesperada, desesperada por hacerle todo esos estudios. Soy una madre de dos niñas. Y no puedo trabajar para yo poder cotear todo eso para mi niña. No tengo casa tampoco. Vivo en una habitación ahí, que la abuela de la niña me emprestó. Mientras tanto, ya ustedes saben. Quiero que ustedes colaboren con mi niña, como ustedes puedan. Si pueden, con pamper, o jugo, o leche, lo que ustedes puedan. O sea, dinero, Dios se lo va a recompensar grandemente a ustedes. Miren, no es mentira lo que yo les digo. Miren cómo la tengo la niña. Ella no crece, tiene una displasia ósea. No crece, no camina. Y ella no es como los otros niños, no es normal. Entonces, quiero que por favor me ayuden, puedan colaborar conmigo, como ustedes puedan, para hacerle todos esos estudios, para ver qué es lo que tienen, ¿verdad? Mi niña. Y se lo voy a agradecer grandemente a todos ustedes. Gracias.